¿Vieron esas aplicaciones que ustedes pueden pedir cualquier tipo de producto y hasta inclusive llevan hasta pasajeros? Bueno, ya se imaginarán cuál es. Esta aplicación, muy conocida en el mercado, utiliza motos y también autos. Miren lo que pasa. La citan siempre en el mismo lugar, en Lomas del Mirador, cerca del famoso barrio Las Antenas. Claro. El barrio Las Antenas es un lugar donde se refugia, por ejemplo, la barra brava de Chicago, de Nueva Chicago. La imagen de esta calle ya la mostraste. Esta imagen ya la hemos mostrado. Los investigadores no pueden decir que no lo saben. Miren, en el mismo lugar, pero ya es de noche. Miren lo que pasa. En este caso no llamaron una moto, sino que llamaron un auto. El pobre hombre que trabaja como remisero llega, piensa que se van a subir dos o tres pasajeros y en realidad son los pirañas en acción. Miren, la simulación es perfecta. Se sube uno, se suben dos, se va a subir el tercero y de pronto adentro del auto pasan cosas. Lo toman del cuello, lo sujetan al conductor y miren todos los que aparecen. Aparecieron como siete personas, más los tres que estaban adentro del auto. Diez, once, doce. Bueno, a ver, los vecinos lo conocen, saben que... Y ahí hay otro más. Y ahora vamos a otro más, ¿eh? Miren, otra vez. Citaron una moto, siempre la misma metodología. Viene uno, se hace el tonto, viene mirando como que... A ver, vos sos el muchacho de la moto que yo usé un pedido a través de la aplicación. Sí, me trajiste tal cosa. Y ahí cuando lo tiene cara a cara al de la moto, en un momento lo va a sujetar y van a empezar a aparecer los pirañas, ¿eh? A toda velocidad, en muy pocos segundos. Miren cómo aparecen. Ahí van, ¿eh? Aparecen. Enseguida el motociclista que no tiene ningún tipo de problemas. Dame el casco, dame la moto, dame el producto. Bueno, en este caso le dejaron la moto y le sacaron el casco. Bueno, a ver, la pregunta del millón. A ver, vamos a colaborar un poco con la investigación. Bueno. ¿Dónde se da esto? A vos te pueden robar una vez, pero si te roban, una, dos, tres, cuatro, cinco, dale. Qué bueno. Si vos sos el comisario de la zona, un cachito así de orgullo, hermano. No sabés que no te pasa. Si vos sos el fiscal, un cachitito así de orgullo, de orgullo nomás, ¿eh? Porque como decían en mi barrio, te están mojando la oreja. Gracias. Gracias.